El mapa interactivo es un mapa en la web donde están georreferenciadas todos los pisos vegetacionales o ecosistemas que existen en nuestro país y además están georreferenciados todas las iniciativas de conservación tanto del estado como del sector privado y con sus distintas categorías y además hay simulaciones de cómo cambian los ecosistemas en función del riesgo climático y es lo que les quiero mostrar ahora si ustedes pinchan el mapa interactivo verdad se van a ir a esta página donde tienen que apretar acepto y van a llegar al mapa interactivo aquí arriba les va a aparecer el manual de uso donde les van a explicar cómo utilizar este mapa pero lo primero que aparece aquí en el mapa está georreferenciado todos los ecosistemas que aparecen en chile verdad entonces ustedes lo pueden ver que pueden hacer ir abriendo lo verdad y pueden pinchar el ecosistema verdad ya que les aparece esta viñeta con información del ecosistema les dice cuál es el código del ecosistema cuál es el nombre la formación vegetacional la superficie que tiene el ecosistema respecto en términos de kilómetros cuadrados en que en qué categoría está de la lista roja de los ecosistemas y en qué categoría tiene riesgo por cambio climático por ejemplo acá este piso que es el desierto tiene bajos riesgos por cambio climático